Un motociclista perdió la vida al ser atacado a balazos por otro hombre quien también iba a bordo de una motocicleta en la salida vieja a la Lima a inmediaciones de la entrada de la colonia Miguel Ángel Pavón de San Pedro Sula. Tengo información que venía una moto cercana a él y le disparó sin mediar palabras nada más. ¿Lo habrían interceptado entonces así a él? La verdad solo se supone que de allá atrás del puente lo venían siguiendo una moto cercana, una persona, una sola en moto. Le disparó, salió en dirección hacia las 10 calles, eso es todo lo que maneja. Con armas de fuego y todo. ¿Se han contabilizado algunos casquillos en la escena? Hasta ahorita solo hemos encontrado uno, ya estamos buscando más a ver si podemos dar con la ubicación de otro tipo de casquillos o si usaron más armas en la escena, pero hasta ahorita solo hay uno. Más tarde la víctima fue identificada como Brian Moisés Castellón López de 26 años. Su cuerpo fue trasladado a la morgue San Pedrana para continuar con el proceso de ley correspondiente.